¡Suscríbete! Y por eso me perdiste Pero hoy quien está triste Yo seré tu princesa Todas las noches yo seré tu princesa Y en el caso Pido perdón Por hacerle daño a todo Hoy es un día especial Gracias a ustedes los sueños son realidad Go hard, you gotta get on the floor If you're a party, pick the step up Baby, yeah boy Una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena por la playa serena Da evasivas, cansada de mentiras No quiere bailar Toca ya o no damos detalle Hey But I don't want to cry I don't want to cry lover, love, 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 love I know you won't tell nobody know me I know you won't tell no Seis la pena Espero que te haya gustado este mix Dime es que si hayas un hecho En los primeros No, no, no Ay, gracias Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't want to waste what's left Oh